Por favor no se detengan, por favor no se detengan, vamos a dejar atrás. Así mismo estar con nosotros, señores, cosas. ¡Puesos, por favor! ¡Puesos aplausos! Yo me acuerdo cuando todos nos preguntábamos aquí en la montaña. Gracias, muchas gracias. Quiero saludarles a todos y a todas en esta comunidad de Lucerna. ¡Puesos aplausos! ¡Gracias, muchas gracias! Como siempre, les doy a más. Muy bien, aquí está la llave aquí con el gobernador, de parte del presidente Ligepeña Neto. Señor gobernador, gracias por su apoyo, porque créanme lo que el gobernador... A nosotros, la esposa del señor presidente municipal, María Teresa Tapia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 16, jack! ¡Gracias! Gracias